Eso es, es un 2,6% de las pruebas analizadas, pero hay que decir que llevan una semana analizando pruebas PCR. Aquí se envían solo esas PCR positivas y en ellas se ha encontrado la sospecha de esa presencia de la variante británica. Nos lo explica el coordinador del laboratorio satélite del CIBA, Javier Gómez Arrué. ¿Cómo han podido detectar esa presencia de la variante británica en nuestra comunidad? Hola, buenos días. Nosotros lo que estamos utilizando es un kit de diagnóstico que busca tres genes diferentes. Uno de esos genes en la variante británica ha acumulado tantas mutaciones que nuestro kit en el fondo es incapaz de detectarlo. De esa forma vemos que los otros dos genes aparecen en la muestra y son detectados, con lo cual sabemos que el virus está y sin embargo el tercero no aparece. Esto solo ocurre con este virus, con esta variante del mismo. Como decimos, nos han explicado aquí, eso se va a llevar al Instituto Carlos III para terminar de confirmarse, pero lo que nos habla desde luego ya es de que hay presencia de la variante británica, algo que ya nos temíamos. ¿En qué puntos de Aragón tienen la menos constancia de que ya se encuentra? Realmente, salvo un de los sectores que hemos analizado, excepto en uno, lo hemos detectado en todos, aunque es verdad que la prevalencia en este momento es muy baja y que el número de muestras que tenemos es el que es. Tampoco podemos ahora mismo realmente decir que la prevalencia en Aragón es de un 2,6%, pero sí que es verdad que lo hemos detectado homogéneamente en toda la comunidad. Y especialmente en Perú y en Zaragoza en el sector 1 y 2, aunque como decimos todavía la muestra es pequeña. ¿Cómo nos coloca esto con respecto a otras comunidades de España? ¿La presencia de esta variante británica en nuestra comunidad es muy alta, es más baja que en otros puntos? En este momento, los datos que tenemos son inferiores a la prevalencia del resto de comunidades autónomas. Sin embargo, sí que es verdad que esperamos a lo largo de esta semana y de la semana que viene seguir analizando muestras y cuando ya hayamos probablemente duplicado el número de análisis que tenemos hechos, podremos hacernos una idea más clara de cuál es la prevalencia real en la comunidad. Para que la gente entienda, a este laboratorio llegan PCRs positivas de todos los centros hospitalarios aragoneses, menos de Calatayud y Jaca, aquí se analizan esas PCRs positivas. Y la pregunta siguiente, una vez que ya sabemos que hay presencia de la variante británica, aunque se va a seguir investigando, de la brasileña y de la sudafricana, ¿qué sabemos? En este momento no las estamos buscando activamente, pero lo que sí que estamos haciendo es prepararnos en este laboratorio para ofrecer la posibilidad de hacer una vigilancia activa de cepas que puedan llegar a Aragón. Pues muchísimas gracias por el trabajo que están realizando, por atendernos en directo desde aquí, desde este laboratorio satélite del CIBA.